El día de hoy nos encontramos acá en Ixcalac, haciendo la limpieza de las playas, ya que por indicación del señor gobernador, y ya que Quintana Roo es un polo turístico y una de las atracciones principales en las playas, estamos trabajando para el mantenimiento de las mismas, CEOP y FECRO, y entre otras, estamos trabajando y principalmente cuidando el tema del turismo del estado. Venimos desde Chetumal para poder apoyar a nuestros vecinos de aquí de Mahahual, Ixcalac, con el problema del sargazo, nos sentimos muy contentos, muy a gusto de poder apoyar, porque pues al final son nuestras playas, nuestros lugares que frecuentamos. Y estamos aquí por parte de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, apoyando a la comunidad de Ixcalac con relación al sargazo, que pues últimamente está invadiendo lo de las playas. Pulso Sur, el canal de la capital.